Es la humildad, alábelo, entonces este problema lo manifestaron hombres, naciones, pueblos, alabados a Dios, mi amado que la Biblia registra que por su orgullo, alabado sea Dios, mi amado, alabado sea el Cristo de la Gloria, se alejaron de Dios, cuando la persona es orgullosa, hay tanta gente orgullosa que ni siquiera oran, ¿sabe por qué? Porque el orgulloso se cree autosuficiente y piensa que en su fuerza lo puede hacer y no necesita de nadie, o sea, cuando hay falta de oración, es una manifestación de orgullo nuestra, en otras palabras le estamos diciendo a Dios, alabado sea Dios sin palabras, le estamos diciendo yo no necesito de tu ayuda, yo no necesito de ti, sin orar yo puedo permanecer en este caminar, sin ti yo lo puedo hacer, alabado sea el Cristo de la Gloria, entonces mi amado, hay un mal, hay un problema, hay un pecado, alabado sea Dios silencioso, alabado sea Dios que nosotros muchas veces nos señalamos, señalamos los pecados de mayor escándalo en nuestras congregaciones y se hablamos de todo, pero se nos olvidó de hablar de aquello que está verdaderamente haciendo un daño tremendo, alabado sea Dios, alguien que viene adulterio, todo el mundo lo supo, alguien fornicó, alguien hizo esto, volvió la droga, volvió el alcohol, y se predique y hay que predicarlo y es bueno, y hay que seguir, alabado sea Dios, corrigiendo todas estas cosas, pero no se nos puede olvidar el orgullo también, que hay gente que ya no baila, que ya no fuma, que ya no bebe, que ya no adultera, que ya no fornica, pero somos unos orgullosos y el orgullo también es un pecado. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, dice, ha cambiado, ya no es la misma de antes, no es el mismo, viste diferente, gloria a Dios, alabado sea Dios, porque se guarda para Dios por dentro y por fuera, pero mientras esté el orgullo ahí, usted está perdiendo su tiempo. Mire que la Biblia nos muestra y la Biblia nos enseña que aquel hombre tan sabio, Salomón, cuando dedicó el templo a Jehová, dice la Biblia que cuando dedicó aquel templo, alabado sea Dios, Dios, dice mi amado, que hizo una oración, y la oración empezó a clamar y a decirle al Señor, Dios, si los hombres te fallasen, si tu pueblo te fallasen, cuando ellos vengan a este lugar y se postren y clamen a ti, por favor, atiéndelos, escúchalos y respóndeles. Y Salomón empezó a hablar con Dios y alabado sea Dios y a decirle a Dios, alabado sea el Cristo, a pedirle que tuviese misericordia de su pueblo cuando fallase, porque Salomón mismo entendía que todos los hombres pecamos, que todos los hombres podemos fallar, y le dijo, porque no hay hombre que no peque Dios, pero aquí en este lugar, por favor, atiende la oración de aquel que se humilla. Y entonces, después de que terminó de orar, dice la Biblia, en el capítulo 7, de segunda de crónica, que la presencia de Dios se metió en la nube de Jehová, que los sacerdotes no podían ministrar, de que hubo una manifestación de Dios tremenda, pero después Dios le habló a Salomón, después de esto, y entonces le dijo, si yo mandare pestilencia, si yo mandase la langosta, y si yo me determinase a ejecutar juicios contra este pueblo, y si yo cerrase los cielos, Dios estaba hablando que si él hiciese aquello, o se determinase a hacerlo, por causa del pecado del pueblo, ¿sabe qué Dios dijo? Lo único que me detendrá, dijo, en segunda de crónica 7, 14, dijo, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, alabado sea el Cristo de la gloria, mira lo que estaba diciendo, él estaba hablando de que ejecutaría juicios, de que cerraría los cielos, como había dicho en Deuteronomio, que si el pueblo se apartaba de la palabra, de los mandamientos, de los estatutos, los cielos serían de hierro, y la tierra de bronce, no habría lluvia, y no habría producto, pero aquí está diciendo, si yo me determino a hacer esto, alabado sea Dios, y si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, o sea mi amado, que mientras no haya una actitud de humillación, tampoco Dios puede escuchar nuestras oraciones, hay gente que se espera a las rodillas, orando cinco o seis horas, y no digo con esto que sea mal orar mucho, hay que orar, y hay que buscar a Dios el tiempo que se pueda y sea necesario, pero alabado sea Dios, hay que entender, que para que la oración Dios la escuche y Dios la responda, alabado sea Dios, tiene mi amado que haber humillación, humillación, porque hay gente, alabado sea Dios, que oran mucho, y no ven el resultado, no ven, alabado sea Dios mi amado, la contestación ni la respuesta de Dios, porque Dios le está diciendo, antes de yo contestarte esa oración, primeramente tienes que humillarte y sacarte lo que tienes por dentro, alabado sea Dios, tienes que limpiarte el corazón, porque un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo despreciará, entonces Dios, que si el pueblo se humillase, yo oiré su oración, alabado sea Dios, dice mi amado, y dice, y oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, o sea, no puede haber perdón de pecados, si no hay humillación, reconocer muchas veces y decir, lo hice mal, no basta, tiene que haber, amado, una humillación, como dice la Biblia, en Proverbios 28, 14, alabado sea el Cristo de la gloria, que dice claramente, que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, aquel que se humille y le dice, Dios, lo reconozco, lo hice mal, pequé, fallé en contra de ti, pero hoy yo te pido perdón, límpiame, lávame con tu sangre, entonces ahí es donde Dios se agrada, ahí es donde Dios está viendo que el corazón quebrancado, ahí es donde Dios está viendo que hay humillación, entonces él te limpia, él te levanta, él te restaura, pero mientras no hay humillación, no puede haberme amado, alabado sea Dios, perdón del pecado, y hay gente, mi amado, que tienen, alabado sea Dios, un orgullo tremendo, que pecan, y lo que hacen es irse de la iglesia, en vez de acercarse, y pedir perdón, y reconciliarse con Dios, el orgullo los saca de la congregación, el orgullo los aleja, el orgullo no les permite reconocer que lo hicieron mal, entonces Dios dijo, si se humillare, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dijo yo, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, alabado sea Dios, y ahora dijo, estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar, porque ahora he elegido, y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, para siempre, y mis ojos, y mi corazón, o sea, alabado sea Dios, mi voluntad, estarán para siempre, alabado sea Dios, mi amado Dios, estaba hablando que abriría los cielos, para caminar bajo cielos abiertos, para caminar bajo la dirección de Dios, para caminar bajo la bendición de Dios, para caminar cerca de Dios, tiene que ser con humillación, mientras no haya humillación, ustedes y yo estaremos perdiendo el tiempo, con Biblia en mano, congregándonos todos los días, alabado sea el Cristo de la gloria, tiene que haber un acto de humillación, humillación, Dios resiste al soberbio, dice la Biblia, dice la Biblia claramente, que al soberbio Dios lo resiste, más su gracia es para con aquel, con el humilde, alabado sea el Cristo de la gloria, mi amado, este pueblo, este pueblo, el pueblo de Dios, oígame bien Salomón, le clamó a Dios por él, y Dios le respondió, y le dijo, Salomón el secreto será, el secreto para yo sanar la tierra, el secreto para yo perdonar pecados, alabado sea Dios, será la humillación, la humillación es el secreto, alabado sea Dios, la humillación es la llave, la humillación es lo que nos conecta nuevamente con Dios, Dios, mientras no haya humillación, no puede haber sanidad en nuestras vidas espirituales, mientras no haya humillación, Dios no puede perdonar nuestros pecados, muchas veces, la altivez, la arrogancia, nos lleva, mi amado, a ponernos barreras, alabado sea el Cristo de la gloria, y el orgulloso siempre, va a escudarse, alabado sea Dios, detrás de sus debilidades, y no reconocerá, alabado sea el Cristo de la gloria, nunca, que alabado sea Dios, cuál es, cuál es la problemática, usted ve gente que siempre dice, es que yo pequé porque me tentaron, alabado sea el Cristo de la gloria, no digan, no, 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 yo pequé porque, alabado sea Dios, porque es que, no estamos buscando Dios, como se supone que tengo que buscar, Dios es la realidad, alabado sea el Cristo de la gloria, hay gente, alabado sea Dios, que se esconde y dice, no, total, todos somos seres humanos, y Dios entiende nuestra condición, que somos, humanos, y es verdad, la Biblia dice, Salomón dijo, claramente que Dios no se olvida, de que usted Dios somos polvo, y mire alabado sea Dios, la bondad de Dios, él sabiendo que usted Dios somos polvo, y que vamos a fallar, por eso mandó a Jesucristo, y por eso al Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras debilidades, alabado sea el Cristo de la gloria, aquí hay que reconocer, que cuando fallamos, es porque hemos dejado de depender, del Espíritu de Dios, cuando fallamos, es porque nos hemos puesto perezosos, y nos estamos buscando a Dios, con alabado sea Dios, pero ya no es tiempo, estarse refugiando, detrás de una debilidad, y decir, ay, es que alabado sea Dios, todo el mundo lo hace, yo soy ser humano también, alabado sea el Cristo de la gloria, hay que reconocer y tirar el orgullo para un lado, el orgulloso nunca podrá ver el favor de Dios, mi amado, y usted no ha visto que hay gente, que están bien necesitadas, pero el orgullo no les permite dar sus brazos a conocer, y dice, y aparentan, alabelo, y usted ve que están muertos espiritualmente, pero para, 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 alabado sea Dios, para que la gente no se cuente, mantienen una apariencia, y pues, alabado sea Dios, y hay algunos que fingen lengua, hay algunos que fingen danzar, hay algunos que fingen todo, alabado sea el Cristo de la gloria, todo por no reconocer y acercarse, al hombre de Dios, y decirle, mira, tengo este problema, no estoy llorando, estoy apagado, esa es la verdad, alabado sea Dios, ya no tengo deseo de buscar a Dios, pero el orgullo muchas veces no permite, alabado sea el Cristo en el que reconozcamos, alabado sea Dios que estamos lejos de Dios, el orgullo no nos permite, y preferimos vivir de apariencia, antes de reconocer, porque decimos, y que van a pensar de mí, que van a decir, que me importa lo que la gente piense o diga, alabado sea el Cristo, aquí hay que vivir realidades en Dios, el orgulloso por más necesitado que esté, no querrá dar su brazo a torcer, ¿cuántos se acuerdan del sirio, llamado Naamán? ¿qué dice la Biblia? la Biblia habla, segunda de reyes, capítulo 5, muy lindo comienza la historia de Naamán, dice Naamán, general del ejército de Siria, dice que este hombre, Dios lo había usado, para darle la victoria a los sirios, dice que era valeroso en extremo, dice la Biblia de Naamán, que su rey lo tenía en alta estima, no solamente el rey, todo el mundo, alabado sea Dios, honraba a Naamán, tenía tremenda posición, tenía muchos bienes, tenía mucho dinero, tenía mucho nombre, tenía mucho renombre, pero tenía dos problemas, uno físico, y uno en el corazón, uno espiritual, y Dios quería, a través del problema físico, atraer a Naamán, para poder obrar en lo interno, y hay veces que no entendemos, que Dios permite situaciones, y usted ve que Dios, alabado sea Dios, trata con la gente, hay gente que no llega, mientras tienen salud, pero cuando están enfermos, llegan, alabado sea Dios, para Dios tratar con ellos, intentando el orgullo, que la gente llega solamente, oiga bien, con una expectativa errónea, a la congregación, y llegan a la iglesia, alabado sea Dios, pensando, alabado sea Dios, que todo lo que necesitan, es un milagro, de parte de Dios, porque lo demás está bien, Naamán pensaba así, dice la Biblia, mi amado, que Naamán, a pesar de que, alabado sea Dios, tenía todas estas cosas, en lo secular, tenía un problema, y es que Naamán, era leproso, y no todo el mundo, lo sabía, dice la escritura, que había una muchacha, que era del pueblo de Israel, que había sido llevada cautiva, a esa tierra, y dice que esta muchacha, conociendo la condición de Naamán, le dijo, entonces, a su señora, la esposa de Naamán, le dijo, en Israel, hay un profeta de Dios, que puede, solucionar el problema, de mi señor Naamán, le dijo, yo estoy segura, que si él vaya, alabado sea Dios, él orará, por él, y él será sano, alabado sea Dios, recibirá el milagro, Naamán se preparó, Naamán preparó, de lo que tenía, preparó oro, vestido nuevo, plata, y fue preparado, para alabarse a Dios, para recibir el milagro, porque el orgulloso, siempre se cree, que con lo que tiene a su disposición, puede comprar los favoritos,